O sea, ¿me estás diciendo en serio que salió el trailer de los Eternals en la madrugada? ¿Es en serio? Hola gente, yo soy Cap de Cap Action y hace unas cuantas horas acaba de salir el último trailer de los Eternals. La verdad es que me agarró desprevenido porque yo lo esperaba a las 8 de la mañana como siempre pasa en Latinoamérica, pero no. Al parecer salió como cerca de las 3 o 4 de la madrugada, así que bueno, ya han pasado varias horas, aún no lo he visto, así que vamos a verlo. Por ahí cuentan de que está bastante bueno, así que vamos a empezar. Por cierto, que lo vamos a ver en español de España, para entender todo, ahora sí. Ok, están hablando del chasquido. Ya terminó el chasquido. ¿El surgimiento de qué? ¿El surgimiento de qué? Hace el chasquido, también trajo cosas malas, al parecer. Se vendés. Interesante, interesante. Pero igual no explican por qué. ¿Por qué no ayudaron, pendejos? 7.000 antes de Cristo. Los desviantes. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Por qué no ayudaron? A ver. Bueno. Por que no ayudaron, mucho feliz, si no están involucrados los desviantes. Ok. Los desviantes. Ese es un celestial. Entonces ellos solo pueden intervenir Si sale uno de esos monstruos Ahí se reencuentran la banda Se ve muy cool, se ve muy muy bonita Muy diferente sobre todo, no parece del UCM No parece del UCM Por fin, acción ¿Qué es eso, Cíclope? Guau, 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 guau Me recuerda a Cíclope ¿Dónde va a estar Cíclope si él existe? Se ve... Ikea, pues eso es muy español A ver, este tráiler sí, nos explican todo Nos explican absolutamente todo Nos ponen en contexto Básicamente nos cuentan de que los Eternals han estado hace 7000 años Hace mucho tiempo aquí en la Tierra Vienen ayudándonos Pero de que ellos no podían meter mano A menos de que llegara una amenaza en específico Si no llegaba esa amenaza Simplemente ellos tenían que vivir como personas normales Y al parecer a lo largo de los años Se fueron dividiendo Obviamente 7000 años Quien se queda juntos Se fueron dividiendo Hasta que llegó el chasquido de Thanos ¿Ok? Hasta que llegó ese colosal chasquido de Thanos Y luego el colosal chasquido de Iron Man Y ahí es cuando ellos reaparecen Porque ahí sí aparece la amenaza Por la cual ellos tenían que defenderlos ¿No? Me parece... Sí, o sea, nos dan una explicación del por qué No se metieron en ninguna de las películas Igual no es una explicación tan satisfactoria Pero es una explicación al fin Ya sabemos el por qué En este tráiler podemos ver Ya los poderes desatados de los Eternals Y me ha gustado mucho Me ha gustado mucho O sea, es que todo lo que se está viendo Se ve increíble Se ve bastante bueno Es muy diferente Como les mencioné A lo visto antes en el UCM Pero muy diferente Totalmente en todos los aspectos Parece una película que pertenece a otro mundo Tal cual Pero me gusta Me gusta porque estaba Yo ya estaba detestando De que Marvel tuviera un formato tan establecido De que se sintiera tan como un producto Y esta película se siente como algo bastante diferente Muy cool Muy, muy cool Y siento de que los Eternals Van a llegar a despojar de su trono A los Vengadores Porque es que todo este grupo de personas Son tremendamente poderosas Tremendamente poderosas Incluso Me sigue rayando Que uno tire rayos por los ojos Me disculparán Si no sé los nombres Pero de verdad No sé los nombres O sea, no los conozco Seguramente los voy a amar Cuando vea la película Pero no los conozco A ninguno de los Eternals Básicamente Pero con que uno tire Los rayos por los ojos Eso me recuerda mucho a Cíclope Y digo Y ahora cuando venga Cíclope Ya no va a ser trascendente Miren Es que miren Miren esos poderes Miren, ahí está Esa parece Cyclops Es que está Wow Se ve muy buena Se ve muy buena Se ve muy buena Lo que sí me sorprende Es que este tráiler Haya salido en la madrugada Ha salido una hora Completamente diferente De lo que normalmente Salen los tráileres de Marvel Así que nada gente Déjenme en los comentarios Que les pareció Este tráiler Final de los Eternals Si ya les han dado Las ganas máximas De verla A mí la verdad Si me han dado Muchísimas ganas de verla Es que Es que miren De verdad El tráiler ha sido Calidad pura Y dura Acá ya hemos visto Más historia Más acción Y más de todo No se olviden De suscribirse al canal Y activar la campanita Porque eso me ayuda Un montón A poder seguir haciendo Reacciones Directos Y muchas cosas más Así que nada gente Me voy con el hype A tope Porque los Eternals Vienen con Miren ese celestial Miren ese celestial Carajo Bueno Bye 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 bye